Música Vamos a empezar con el y último seminario de este ciclo de seminarios de emprendimiento sostenible e inyección laboral en el área de biología y hoy contamos con hoy contamos con la participación yo creo que nuestro invitado estrella, José Guerra que yo creo que muchos de los países ya conocen a lo largo de la carrera y la verdad que José se ofreció para dar este seminario, es verdad que el perfil de José es muy diferente a los perfiles de la gente que había venido a dar los seminarios, pero no quería perder la oportunidad de quitarlo para que supierais un poquito mejor como ha sido su trayectoria hasta llegar a ser parte del ánimo de la Universidad de Sevilla y que vierais que bueno pues hay gente que puede ser muy muy brillante pero a la vez muy cercana, como lo es José, creo que se os ha dado gracias, todos podréis estar de acuerdo conmigo, muy cercana, muy humilde y sobre todo excelente en su trabajo en cualquier cosa de las que ha aprendido no he sido capaz de aprender en su currículum de memoria porque si empezáis a ver por aquí algunos de los detalles de su currículum José es licenciado en biología igual que vosotros seréis graduados es licenciado en biología por la facultad de Sevilla la Universidad de Sevilla fue mejor estudiante académico de su promoción y mejor estudiante académico a nivel nacional antiguamente sabéis que el estudiante se valoraba sobre 4 y su estudiante fue de 3,95 eso si no me equivoco creo que es un sobresaliente de todos los demás en matrículas en todas las sesiones de recluso en la carrera y está aquí y está aquí doctor Enzalocía también por la Universidad de Sevilla en 2001 premio extraordinario de doctorados ha publicado 180 trabajos en su investigación ha descubierto 100 géneros diferentes y 70 especies diferentes de crustáceos fraccaprélidos no sé si soy capaz de decirlo pero bueno los crustáceos fraccaprélidos todos los crustáceos que habéis visto más que una vez hablaste con él son este pequeño crustáceo que tenéis ahí detrás y parece ser o podría pensarse que bueno un crustáceo tan pequeñito quizá no podría tener tanta importancia sin embargo él ha buscado la importancia de este tipo de crustáceos y le da una utilidad como bioindicadores del ambiente en lugares marinos son muy buenos bioindicadores de la calidad y además también como posible alimento en acuicultura ¿vale? tiene dos patentes con estos con estos caprélidos para poder proporcionar el utilizado de caprélidos a los peces en acuicultura ha realizado 20 estancias de investigación entre las cuales cuenta con 8 meses de estancia en Japón y 8 meses de estancia no sé si son 8 meses y 8 meses en Japón y en Australia aparte de otros muchos centros de prestigio en todo el mundo ha participado en 18 proyectos de investigación me imagino que habría de lo mejor algo más es directo de 6 tesis que ya se han descendido y actualmente se están elaborando otras 5 tesis y es catedrático de la universidad desde el año 2013 eso supone que solamente en 12 años que van desde 2001 a 2013 consiguió ser catedrático de la universidad para que os hagáis una idea la media de la ciencia normal consigue ser catedrático a lo largo después de 30 o 40 años o 30 quizá no tanto pero 25 o 30 años de carrera de la universidad ¿vale? bueno pues aún así aquí lo tenéis es la persona más humilde del mundo yo creo que es una persona brillante súper cercana y yo creo que todo lo que vas a contar va a ser súper interesante os dejo con él muchísimas gracias José por haber tenido gracias por la presentación pero que va a ser no sé desde el 2013 el 2017 el 2017 el titular ah perdón me he equivocado me he equivocado de dos años nada más o sea que soy un afortunado por poder tener una plaza y dedicarme a lo que me guste de verdad muchas gracias muchas gracias de verdad y por invitarme a este seminario la verdad que estoy encantado de poder participar con Maya que ya sabéis que es una persona muy involucrada con mucha iniciativa para dar a conocer lo que se hace en la universidad y que veáis ejemplos como habéis visto en otros compañeros en Pablo o en Altai ejemplos de compañeros vuestros que están haciendo su tesis que se están dedicando a la investigación y bueno yo también os voy a intentar contar la experiencia y animaros sobre todo a que luchéis a que luchéis por lo que os gusta lo que hay que intentar es trabajar en lo que a uno le gusta no siempre se puede conseguir pero lo primero que hay que tener es ilusión entusiasmo y ganas de conseguir lo que a uno le gusta y al final pues el trabajo siempre da su resultado hay que ser constante hay que trabajar hay que esforzarse evidentemente nada viene regalado y también influye mucho la suerte pero la suerte hay que buscarla y hay que disfrutar lo que sea yo creo que esa es la clave para conseguir lo que no de la asignatura de la etología la investigación con que usted hace un café leído de la asignatura de la etología ¿por qué? pues cuando Maya me decía que relacionara pues mi investigación con lo que aprendí en la asignatura de la etología pues tenemos aquí a los ansos de la caña de los pájaros ¿conocéis la caña de los pájaros? ¿habéis estado alguno de vosotros? hay un bando pues de ánsares comunes entre ellos están los de tomaje normal los de plumaje albino que tienen algunos defectos en la visión y en las plumas tienen más parásitos y los de plumaje leucítico son los blancos esto nos llamaba mucho la atención teníamos que preparar un trabajo de clase hicimos el trabajo sobre los ansos de la caña de los pájaros a mí me gustaba pues mucho la naturaleza me gustaba la etología me gustaban mucho las plantas también me gustaba la etología y la biología marina como de ella pero yo empecé con el trabajito con unos compañeros nos lo pasamos muy bien yendo a ver los marzos lo grabábamos nos llevamos el comportamiento y nos hizo mucha ilusión porque bueno pues preparamos ese trabajito de clase cuando lo presentamos pues hicimos una pequeña publicación pues bueno muy prudentita con algunas gráficas y con el estudio de las formas distintas de plumaje y como variaba el comportamiento y era interesante porque estas formas albinas tenían un comportamiento ligeramente diferente bueno aquí la gráfica no lo veis muy bien pero simplemente comentaros que esas formas albinas pues tenían un mayor tiempo que dedicaban al aseo frente a las otras a las otras variedades también la tasa de oteo cuando estaban comiendo la tasa de vigilancia frente a un posible predador variaba entre las variedades y por tanto en cuanto a la conservación de esta ave pues eso podía tener implicaciones bueno nos hizo mucha ilusión publicarlo y así empezó pues mi trayectoria investigadora con el trabajo que hicimos en etología de aquí en la universidad y desde que disfrutamos me comentaba también Maya que os resumiera un poquito la trayectoria desde que empecé con la tesis y terminé la carrera hasta la actualidad entonces bueno pues en el último año de la carrera ya no existen hay algunos programas similares pero estaba el programa de Intercamp el programa con América Latina entonces estuve unos meses en Brasil y pues básicamente la primera toma de contacto con la investigación aparte pues aquí de haber sido becario de colaboración con uno interno que muchos conocéis esas figuras y los oí en algunos departamentos cuando terminé en el 98 pues empecé la tesis doctoral en el departamento de etología en el grupo de biología marina me gustaban como decía muchas cosas las plantas los bichos las aves pero siempre veía que el mar tenía algo de desconocido y siempre me había traído mucho me había llamado mucho la atención entonces decidí al final hacer la tesis en el departamento de etología y de entrada en Biología y durante la tesis pues tuve la suerte de varias instancias en Japón en Chile en Estados Unidos pues siempre la ventaja de hacer una una tesis donde tú tienes que estudiar unos animales y tienes que ir a recolectarlos y tienes que profundizar en su conocimiento porque te permite también viajar con mucha gente otra forma de trabajar puedes aprender mucho en muchos sitios realmente hay mucho que aprender a lo largo de toda la trayectoria de la tesis y tú estás haciendo un trabajo porque te llenas mucho la gente ya no quieres y por completo eso sí que es a tiempo completo tan completo muchas veces el trabajo pues si realmente te gusta tanto se convierte casi se confunde con el hobby entonces a veces es peligroso porque estoy aquí disfrutando con mi bichito y es que bueno hay otras cosas en la vida y uno a veces pues se encierra tanto en el trabajo porque es tu pasión que te encanta y eso pues se disfruta mucho durante la tesis es un trabajo donde realmente tiene que ver con el grado donde uno pues va estudiando lo que te van las materias que te van dando y no tienes tanta capacidad de arriba en la tesis cuando tú desarrollas tu propia investigación que es un trabajo como comentó Altai o comentó también Pablo en su charla y luego pues estuve de podoctorado un año en una Australia y bueno pues después de esta podoctorado hasta que conseguí la plaza de profesor ayudante aquí en la facultad pues estoy haciendo algunas algunas instancias algunas bequitas que había de museos de ciencias naturales para estudiar colecciones de los animales que os voy a presentar luego de los costados caprélidos que he centrado por mi investigación y en el 2003 pues tuve la suerte de conseguir una plaza de profesor ayudante y pues poco a poco se ha contratado doctora titular y actualmente aquí estoy todo esto que comentaba también Maya que era interesante que os lo lo dijera porque no lo habéis visto de compañeros anteriores y todavía en su etapa doctoral o postdoctoral pues todas estas etapas ahora están reguladas por la NECA o si eso sonará a la NECA seguro que sí en la agencia nacional de evaluación y poco a poco si uno va publicando y va haciendo pues su mérito te van evaluando desde una agencia externa que te va dando una acreditación positiva y esas acreditaciones pues te permiten presentarte o no a la plaza que vaya saliendo también claro hay que tener suerte en un momento dado que salga a una plaza pero bueno todas esas acreditaciones que van permitiendo pues que hay en la universidad y que bueno poco a poco por que vayan y bueno pues durante esta fase pues también terminó la suerte de la estancia de alguna estancia y es muy chulo que diréis bueno chulo con el tema de la biología marina nada más os vais ahí a bucear sitios bonitos bueno tiene una parte muy bonita pero luego también en la tesis tú estabas al puerto y tenía que bucear en sitios enfangados que prácticamente no había nada en las muestras con lo cual no todo es tiene una parte bonita pero también tiene detrás una parte muy sacrificada y dedicando mucho trabajo y bueno simplemente la posibilidad de dedicarse a la ciencia de conocer personas de aprender de los demás pues te permite colaborar con mucha gente que todo hay en la viña del señor pues hay personas con las que colaboran más a gusto pues hay también personas peculiares por ahí por el mundo y científicos peculiares pero en general la mayoría de los científicos pues son personas humildes de las que tienen mucho que aprender que enseñan cuando usted está formando y bueno pues nosotros hemos tenido mucha suerte y hemos trabajado con 130 autores diferentes de distintos países fijaros la posibilidad que abre un poco la investigación y el estudio a nivel y bueno más o menos ya actualizado pues son ya 10 géneros los pasajeros que todavía no están publicados y 70 especies nuevas para la ciencia y 80 especies son relativas fijaros una especie nueva yo cuando entraba en el laboratorio y compañeros míos que eran mis profesores cuando yo ahora son compañeros compañeros míos pero en su día me dieron clases y Carlos María que nos ha dado muchas fotografías y eso es imposible describir una especie nueva si está ya todo descrito no, no, no era como un sueño poder describir una especie nueva y ponerle tu nombre yo lo veía como algo muy lejano y luego te encuentras muy lejano porque si el nombre es un poco que estudiaba en muchísimos artes marinos y en el medio terrestre pues puedes describir la especie nueva era como un sueño y bueno un sueño que al final se puede hacer de hecho fijaros los primeros estudios estos son publicaciones en la zona de Tuchillo y la Tartima fue donde empezamos nuestros estudios luego fuimos viendo los caprelidos de la margen de Mesia ahora veremos qué son los caprelidos y por qué estaban tan poco estudiados el Atlántico Norte Brasil pues toda la zona del Caribe Estados Unidos y Canadá la zona de Chile y Ecuador que también está muy poco estudiada en la Antártida que todavía no he tenido la suerte de ir pero había muchas muestras recolectadas que pudimos estudiar el Mediterráneo y el Mar Rojo la costa este de África fijaros que poco a poco fuimos haciendo estudios de los caprelitos de todo pero hay idea de un grupo de pequeños crustáceos lo poco que se conocían luego de esos estudios pues permitían describir muchas especies y muchos géneros ahora hablaremos un poquito de los caprelidos pero por qué la teología marina decía que a mí me gustaba todo las plantas me gustaba que iba a la clase de linología o a la tía o a todos los insectos que estaban debajo de la piedra así que me había gustado como a la tía de vosotros en el caso de los cachitos de las aves no sabía qué hacer sabía que me gustaba la investigación que me gustaba la clase pero que hago que investigo porque claro que sé que les digo una cosa para la tía entonces bueno siempre el mar no es tan accesible y el tema del buceo siempre me atraso mucho el medio marino pero claro ¿por qué el medio marino? ¿qué tiene de especial el medio marino? si yo pregunto ¿qué medio pensáis vosotros que es más diverso? ¿dónde hay más diversidad? ¿qué vamos a ir al mar? ¿hay más diversidad en el mar? ¿qué pensáis? ¿dónde hay más diversidad? ¿en el medio reverso o en el medio marino? ¿cuántos pensáis que en el mar? ¿en el mar? ¿y cuántos pensáis que en el medio terrestre? ¿y el resto? ¿sí? ¿no sabe? ¿no contesta? bueno, pues fijaos a pesar de que muchos pensemos que el medio marino es más desconocido y que por tanto hay muchas más especies no ocurre así prácticamente la mitad de las especies más de la mitad de las especies son insectos ¿dónde viven los insectos? el medio terrestre y el número de especies es mucho más diverso que el medio mucho más por tanto, digamos bueno, desde el punto de vista de la basotomía ¿no? de la descripción de las especies el medio marino es menos interesante que el medio terrestre sin embargo, fijaros del total de especies descritas evidentemente marinas solo son el 20% estamos diciendo que dominan los insectos y que hay más especies que el medio terrestre pero fijaros en este gráfico los filos ¿sabéis todos los que son filos? los grandes los grupos estructurales de animales los patrones genéticos corporales y que realmente representan la biodiversidad de los distintos y fijaos prácticamente la mitad son exclusivamente y todos prácticamente menos los monícopos y algunos más tienen representantes en el mar con lo cual ocurre que en el mar es menor con lo cual realmente el medio marino en ese sentido es mucho más interesante y fijaros la paradoja ¿cuántos millones no se gasta la NASA por ejemplo en explorar esa herida en nuestro planeta? ¿y si es ahora el mar que no sé cuánto que se mandan esto que se mandan lo otro? que eso es súper interesante vamos a buscar esa herida en nuestro planeta claro pero conocemos la de nuestro planeta solo conocemos el 5% de las especies que viven en nuestro planeta eso como se sabe como se sabe que faltan en los 5% pues más o menos por las especies que se van descubriendo todos los años ya tengo unos modelos matemáticos y se estima que solo como hay muchas especies al año se describe pues se estima que solo conocemos el 5% fijaros en la mayoría está todo lo que falta cuanto más chiquititos sean los organismos menos se conocen normalmente solo conocemos el 5% el 95% todavía no hemos puesto el nombre no sabemos ni que sí y más claro la de cosas que puede haber en ese 95% pues animales que tienen medicamentos se está viviendo en el mar mucho animales que van a usar medicamentos pues herramientas para uso hay que investigar como investigadores como el equipo como el medio hay mucho en el mar sobre todo y en el resto de planetas que no puede ser de ayuda y que sin embargo no conocemos hay que invertir en la tasonomía hay que invertir en describir esas especies y conocerles y por desgracia pues hoy en día los tasonomos no somos capaces de convencer pues al ministerio a la junta a la agencia de lo que sea tanto locales como nacionales como internacionales de que hay que invertir en proyectos de tasonomía no se invierte de que todo tiene que ser aplicado directamente si no tiene la parte aplicada pues es muy difícil conseguirlo en este artículo pues hace una pequeña reflexión de lo que os decía ¿no? bueno, realmente habría que invertir en nuestro planeta porque hay muchos por descubrir también en nuestro planeta pero vamos a conocer primero antes de presentaros a los caprélidos para que veáis pues bueno como un pequeño grupo nacional lo decide desde la autonomía a las aplicaciones simplemente os quería introducir en el medio marino a los distintos otros sistemas que podemos para que veáis toda la variedad de ambientes en los que uno puede centrar la investigación y en qué cosas se puede investigar solamente hay que tener un poquito de iniciativa y a veces no se necesitan grandes medios porque lo bueno que tenemos los investigadores españoles y lo que nos reconoce muchas veces en nuestros países es que como tenemos menos dinero y tenemos menos dinero muchas veces tienes que ser más ingeniosos y tienes que pensar que lo tienes todo por delante pues el cerebro funcionaba eso también hay que verlo como una ventaja no un inconveniente uy no tengo dinero para comprar evidentemente con dinero que se va a acceder a muchos tipos de análisis pero sin dinero también se puede vender muchas cosas fijaos que en el medio marino la diversidad aumenta conforme nos vamos al fondo conforme nos vamos al vento ya veréis que hay interés en eso para aquellos que estudian la superficie del mar pues sabéis que normalmente los estudios se definen que son interesantes muchos también dan información sobre la contaminación con la rote biose se puede ver si el sitio está o no contaminado porque ellos van vio acumulando en las redes tróficas y también se hacen muchos estudios de comportamiento si ya vamos bajando en la columna de agua lo que nos encontramos son por una parte los organismos que ya saben que son los organismos que se mueven el necton que tienen movilidad propia las investigaciones se hacen a veces con cámaras pero sobre todo con incensos de peces y con algunos utensilios como las más las leyes el necton son todos los organismos que no tienen movilidad propia normalmente son pequeñitos pueden ser más grandes porque una medusa no tiene capacidad de movilidad propia entonces se forma para que el necton bueno se utilizan para las investigaciones se utilizan mangas de necton como esta que se quedan aquí todos los bichitos de penilos o botellas miki para que el agua de fondo de la profundidad de grano y aquí tenéis distintos organismos si os habéis bañado una vez de noche aquí en la capa del estrecho por ejemplo no hay que irse al acómico y movéis o veis el agua ¿habéis visto alguna vez como un bichito iridescente? que se pone verdecillo pues esos son por ejemplo los organismos no planilados están ahí y muchas veces nos fijamos atención a lo que tenemos muchas veces lo que nos falta es capacidad de observación vamos y no nos fijamos en lo que tenemos bueno por todo el mundo de estos organismos hay poquísimas investigaciones muy pocos esto es mucho por descubrir en organismos de planta muchas especies nuevas muchos grupos que aún no se conocen y bueno como siempre las aplicaciones si reconocéis pues el chef del mar todo lo que está utilizando pues el tema del planto aparte de la importancia que tiene a nivel ecológico con la importancia aplicada en la cocina y en la alternativa si ya nos vamos al fondo nos encontramos dos tipos de ambientes por un lado fango sedimento cuando vaya a la playa si vos metes con las gafas y el tubo a veces si vuestra playa es un poco arena que parece que es un desierto o lo que hay más roquita y parece que hay más vida cuando estamos en el sedimento a veces también hay mucha vida y lo que pasa es que la vida pues no la vemos en forma de grandes organismos como estos los dientes pero si nosotros vamos y con una draga cogemos estas son las draga que utilizamos nosotros una draga bambina y cogemos sedimento lo pasamos lo fijamos con alcohol y colorante para que se ciñan los bichitos pues encontramos un montón de animalitos que viven en esa vida lo que se parara luego con esto miramos la gran ventría para ver si el sedimento es más grueso o más fino o también con distintos equipos se hacen análisis de metal pesado o en colaboraciones con otras personas que tienen estos equipos y en ese sedimento podemos encontrar organismos de más de medio milímetro son los que se llaman macrofales y unos muy pequeñitos no sé si alguno tuvisteis la oportunidad de ir a la charla de Fernando Parra hace un par de años vino a dar una charla y la verdad que tiene mucha capacidad de transmisión y una charla estupenda son unos bichitos que son totalmente desconocidos los quino rincos bueno son andetología de verdad que sí que no os acordaréis pero bueno son bichitos que se llaman dragones de marco son unos bichitos que forman parte de la ley muy muy pequeñitos porque tenemos mucha información sobre el estado de marco el estado de contaminado el rincón a este hombre que lo estudia hay otros más en el mundo y ya está y un montón de especies por la mayoría hay muchas cosas que hacer todavía lo que hace falta es ilusión trabajo esfuerzo y ganas de hacer la producción si nos vamos ya a la roca hemos dicho estamos viendo un poquito qué es lo que hay en el mar y dónde podemos entrar en las investigaciones nos vamos a la roca que es lo que nos conocemos la zona intermareal baja la marea así que da la roca que nos pierda pues anda que no hay cosas ahí para para investigar por ejemplo aquí en nuestras costas tenemos la parte de la ferrovinia ¿la conocéis? ¿si la conocéis? porque la está ahí yo conto bastante sobre ella le está haciendo su cesis con la parte de la ferrovinia una especie que está en peligro de extensión como sabéis como ha traído contó tiene la misma categoría que el lince y ve como si me pago yo no tuve la lata y claro un invertebrado se le presta menos atención porque bueno no deja de ser una lata pero a nivel de ecosistema muchas veces los invertebrados también son importantes o sea que claro es más cercano a nosotros es un invertebrado es más bonito entonces pues normalmente el sentimiento de protección de conservación pues no nos lo genera más pero tiene la misma categoría del lince y tiene como como característica particular que ya os comentaría Altai es que los implares más grandes son M o sea es una especie que cambia de sexo a lo largo de la vida cuando es pequeñita pues son maduros luego son machos y luego se hacen esta de forma que los individuos más grandes que son los más llamativos que también los cobre porque son una tapa muy bonita pues son los más vulnerables entonces estoy contando un poquito a Altai y luego a la problemática de la lata la de cosas que estaba haciendo él con las cosas que lo vi en su tesis que es pinosa que también nos ha dado algunos clases pues realmente la de cosas que se podía investigar con los invertebrados que teníamos aquí que prácticamente pues nadie había estudiado y como eso fue mucho la de la tucumigra el electrocoma aquí es un volumen que viene en unos tubitos el astroide seguro que habéis visto este coral naranja cuando va y va a la marea a veces en la zona de Tarifa se ven más manchas naranjas pues el astroide o las caúñas de esas caracolas que también tienen ciertos grados de procesión muchas veces que están amenazadas y que no conocen su biología hay que investigarlas hay que estudiarlas si ya nos sumergimos un poquito más y nos vamos hacia el fondo ya necesitamos o bien unas gafas y un tubo y bajar de apnea o bien equipo de buceo y gracias a ya que esto como sabéis pues tenemos las cajones autónomas con la botella el regulador y podemos ir descendiendo varios metros antes las escapaduras antiguas pues no te permitía ningún tipo de facilidad en el trabajo normalmente pues podemos trabajar muy fácilmente y sobre todo con con la fotografía porque la fotografía nos ayuda mucho a estudiar el medio sin destruirlo y actualmente por todos los avances en fotografía pues se pueden hacer fotografías de gran cantidad y fijaros en un trocito de roca la cantidad de ciclos diferentes que podemos la diversidad de animales muchos de ellos si nosotros vamos a la infancia y cogemos un trocito de roca posiblemente tengamos alguna especie nueva de algún tipo de organismo pero posiblemente o de algún organismo de medio fauna que está que está asociado fijaros lo poco conocido que es el medio fauna que no son especies que vivan no son son astrofascales que nadie ha estudiado no, no, no muchas de las especies nuevas están aquí en nuestro sitio bueno pues el sustrato robo son mucho más diversos que sustrato alenoso de hecho cuando vamos a un ambiente con la gafa y el tubo donde hay mucha roca pero es más difícil obviamente si hay poca profundidad pues lo que dominan son las algas hay mucha luz las algas hacen la fotosíntesis si nos vamos más hacia el fondo ya las algas pasan a no ser dominantes y los que son dominantes entonces son los animales por eso vemos muchas hormonias esponjas asidias que estamos bajando hay una que trabaja y la fotosíntesis y domina los animales lo cual seguro que nosotros que vamos a estudiar pues nos tenemos que ir a un ambiente bueno y como os decía pues a veces recorrecer puede estar la muestra no hay más remedio pero otras veces con los equipos fotográficos pues se pueden hacer fotos de una calidad buena si conocéis a Paco que nos ha dado un seminario pero también compañero de Altai está haciendo la tesis en el laboratorio lo conocéis algunos de vosotros por la jornada de fotografía y bueno pues él está haciendo también su tesis doctoral sobre su tratado artificial y el medio marino bueno que hace una fotografía que es muy importante porque cantidad gracias a los equipos pues mira mira nada porque aquí me dan el equipo y no hago regresar en un churro del pozo o sea que hay que saber hacerlo pero es verdad que tenemos los medios para poder hacer las fotografías buenas que pueden ser y normalmente pues vamos a hacer seguimientos de las comunidades de sustrato duro se suelen poner a veces no hay más remedio que hacer algunos amabilitos en el fondo siempre lo menos posible se ponen navillas se ponen cuadrículas fijas estos son estudios de seguimiento que hicieron unos compañeros del laboratorio hace unos años y se ponen cuadrículas fijas y se van haciendo como digo por su policía a lo largo del tiempo de esa manera pues se puede ir viendo como una especie sustituyen a las otras o si hay cambio o si no hay cambio o si hay algún tipo de perturbación una contaminación un vertido entonces los organismos nos dan información sobre la calidad del ecosistema y eso es una importancia que tenemos es una herramienta importante que tenemos los biólogos y que nos tienen que servir muchas veces para darnos a valer a nosotros los biólogos que nos pasa muchas veces que bueno cuando alguien piensa en un biólogo dice mira que feliz ahí está con su bichito en el campo pero no piensa que podemos resolver problemas o que podemos ayudar dice un ingeniero o un... vamos que yo suelo los problemas pero por desgracia y el soltar a mí la culpa no tenemos los biólogos parece que el biólogo un poquito es algo es alguien que está por lo que hace que le gustan los bichillos las plantas pero que tampoco aportamos tanto pues si podemos aportar porque los animales nos dan mucha información y a veces nos podemos ahorrar mucho dinero y en vez de hacer unos análisis químicos muy gustosos pues simplemente en todas las especies que aparecen podemos saber si el sitio está o no contaminado por lo cual claro que nos aporta entonces tenemos que saber vender que el conocimiento de los animales es importante porque son herramientas como vemos ahora también en los caprélidos y ya por acercarnos a los caprélidos pues hacemos un pequeño zoom hemos estado viendo en los sustratos rocosos en las rocas hay muchas alguitas hay... vamos a mirar un poquito con la luz a ver qué vemos pues en todas esas algas hay un montón de bichitos asociados rujos algunos algunos sustanios bastante más que un poquito los grupos de colores los grangios y como no pues los caprélidos los animalillos que me han llevado a estar hoy aquí y a los que pues debo mi trayectoria en el que ha dado de los que voy a hablar de los mojillos tampoco mucho para no aburriros pero pero sí que me gustaría presentarlo porque veréis como unos organismos tan aparentemente tan graciosos tan agresiosos y tan abundantes en el ecosistema prácticamente no habían sido estudiados y me diré bueno y eso para qué sí lo tenemos para qué sí básicamente pues los hay con el aspecto este típico los hay algunos parásitos de cetácea que son como una garrapatita pero no son garrapatas son cetáceas los típicos pues tienen esta forma que me parecen mucho a las mantis pero no son insectos que son cetáceas que me han presentado silogenéticamente pero el resto claro que no son bueno y eso lo que queréis ver un caprélido pues mira iros a un puerto a un pantalón de un puerto coge normalmente los organismos que hay pegados a los pantalones pues podéis ver eso eso es una especie una especie invasora de peracáridos ahora en los puertos pues también hay dos personas por si os gusta este campo pues habla con ellas las personas que también están haciendo la tesis en el laboratorio los demás y alejandro y alejandro y alejandro está centrado en poliquetos que usan amarillos entonces están viendo en los puertos deportivos pues cómo se asientan las especies exóticas que vienen de los barcos que se pegan a los barcos y entonces pueden viajar y van invadiendo distintos ecosistemas a través de los barcos se pegan a los barcos a los barcos el barco se mueve de un puerto a otro y arranca se asienta en otro sitio como más está subiendo la temperatura con el cambio global y todo esto pues hay muchas especies tropicales que están viviendo o sea ellos también un poquito pues trae especies tropicales tanto de frutazos como de normalmente los capelitos tienen dimosismo sexual hay más grandes más pequeñitos los más grandes suelen ser los machos los más pequeños las hembras el tamaño puede oscila de unos pocos milímetros y a de unos centímetros los de la partida son los más grandes llegan a 4 o 5 centímetros incluso más y viven en todos estos sistemas son súper abundantes si vosotros cogeis os vais a la playa y cogeis un objeto de alga os trais las manos veréis ahí los aspectos están en torno a un sitio muy profundo sitio somedo desde los polos hasta el estado ¿dónde los encontramos? ahí encontrar sobre alga sobre hidrofólicos sobre el niño y encima están los capelitos sobre objetos artificiales les gustan mucho las bollas las cuerdas por eso os digo que si vais a un puerto sacáis un trozo de cuerdas porque si no es llena de café más como se alimentan estos animales ¿cómo? pues algunos van filizando la columna de agua y otros van atrapándola a superficie pero es muy importante eso es un petróleo detractivo y ya veréis porque va a tener una aplicación que ver con el vienticillado entonces eso es eso ya veréis aquí tenéis a uno estos de los que viven en el sedimento aquí son los pechugas como va con sus autópodos ahí plantos las partículas de la cústula de agua estos que me guardan autópodos en el segundo lo con una de las telas que es más herda que es más subio la gente es más subio donde tienen ahí la parte para levantar el sedimento incluso en esta agencia se observó un comportamiento muy peculiar que no se vea de la cústula que es ahora sale otra vez el choricillo que pensáis que ahora ¿qué puede ser eso? parece como un hematólogo o algo así ¿eh? son sus propias heces tienen comportamiento de copropagia y eso ¿por qué? pues porque son capaces de aprovechar al máximo la materia orgánica del ecosistema entonces cuando falta se puede encontrar que reciclar y ahí aprovechan lo que ha quedado de materia orgánica porque bueno es un comportamiento muy curioso y había comportamientos muy curiosos que no estaban descritos en los caprélidos por ejemplo a pesar de ser muy sencillitos y pequeñitos pero hay comportamientos por ejemplo de enfrentamientos entre los machos el combate entre los machos para poder copular con la gente aquí tenéis dos machos no sé si lo veis no se ve que están como como peleándose con la veis los natómodos las pinzas como se están golpeando como se ponen dos posadores estos son unas mañitas que poníamos en el laboratorio para estudiarlos unos vasitos de cristal que he dicho el mismo centímetro no lo menos este es el caganaz este es el caganaz este es el de aquí y aquí está la hembra esperando al más cercano entonces bueno pues hay comportamientos curiosos como curioso es también el comportamiento bueno comportamientos reproductivos los machos pues tienen un par de penes en el momento séptimo y la hembra tiene dos bíceps pasticales en el quinto y es curioso porque el macho tiene que esperar a que la hembra mude para poder copular con ella entonces lo que hace es que tiene un comportamiento de precócula donde va cayendo con la hembra se engancha con la patita y la va protegiendo varios días hasta que mude y cuando muda cuando muda pues entonces se pone a abrir lugar la cópula y entonces pues ya tiene lugar la trastagresía de la esperma y aquí aquí tenéis algunos vídeos también de estas son copulas que hemos grabado en el laboratorio que ponemos son una redecilla que ponemos en los vasitos de cristal y aquí tenéis pues el macho la hembra y los que nos ponen son estudios de comportamiento son los que escribíamos de etología por cuanto duraba la cópula cuánto tiempo una vez que la cópula tardaban los huevos en desarrollarse en el marzo de la hembra porque todo esto me diréis bueno y eso para que sea porque ya veréis como nos sirve saber todo eso porque tiene un ciclo de vida muy rápido eso también es muy interesante recordar y además son súper graciosos porque no me digan que tienen cuidado parental no diréis que son muy graciosos la madre con su cría chiquitilla y todas en lo alto del cuerpo de la madre a veces incluso tienen varias mudas ya sabéis como artrófodos que son mudan varias veces protección alimento y a veces se quedan varias mudas por eso porque el comportamiento de cuidado parental pues realmente es interesante se ha visto también algunos justacios justamente esta agencia es una de las invasoras que está estudiando un tema la Gabriela Caura que es una de las que tiene cuidado parental y parece ser que ese cuidado parental pues le facilita también o le incrementa el éxito reproductivo y puede ser una estrategia que le ha llevado un poco a estar expandiéndose en nuestra invasora que está entrando en el Mediterráneo que está en los puertos en los puertos en los puertos en el estado de la Capulanca y además en el ecosistema los caprelidos sirven de alimento a muchos animales los cabritos de mar los macacios ¿por qué? pues porque los caprelidos cuando nos pusimos a analizar y a ver la composición vimos que tenían muchos ácidos grasos que son los omega 3 que son los omega 3 que son los omega 6 que son nosotros no podemos sintetizarlo entonces hay que tomarlos en la vida bueno pues los caprelidos son una fuente estupenda de omega 3 además tienen muchas proteínas por lo cual tienen en la naturaleza los animales normalmente pues con el caprelido y también otros organismos los caprelidos son especialmente interesantes y esto va a tener también mucha mucha aplicación bueno pues estos caprelidos que hemos visto prácticamente estaban un poco estudiados pues habían estudiado pues Bollmayer en 1800 y pico había una tradición por todo el mundo y había descrito algunas especies porque no se sabían de la biología había un poco de estudios de la ecología de taxonomía faltaban las especies y se encontraban que no había claves que las especies no estaban descritas pues entonces lo primero que hicimos pues lo obtuvimos un poco básicamente pues el tipo de copio por una cámara clara donde tú estás viendo al mismo tiempo el bichito y tu mano entonces como se fueran cargando puedes hacer tu mano puedes hacer también una foto al microscopio y esos bichitos los recosican en un museo les ponen nombre y eso son los representantes de la ecología ¿no? aquí tenemos uno pues que dedicamos a Ipiro Kakyuchi que que fue uno de los principales estudiosos de los caprel que vuelve ayer todavía lo que pasa que ahora pues ha tenido que tener que enviar un poco su investigación a hacer cosas más delicadas y ir a estudiando corales pero bueno él fue mi maestro en el tema de los caprelidos el maestro sensei porque fue el que me enseñó a dibujarlo a tener paciencia porque claro todo eso requiere mucha paciencia el estudio de la trasonomía no se dice venga yo ya soy trasono pero no primero tienen que ponerse a mi lado caprelido a conocer todos los que ya están descritos que hay unas recientas por lo que están en el mundo a diseccionarlos porque claro el bichito no mide dos milímetros es un poco más grande porque la trasonomía tiene que sacar el ácido al lugar si se compran unos sudores pues tienes que estar ahí con las cintitas ahí con unas minucias para poderle sacar entonces eso todo es práctica y tiempo pero si te gusta lo que están haciendo y si te entusiasma pues al final aprende no es cuestión no tiene ninguna habilidad especial yo digo bien ni soy especialmente amiglioso no sería un buen cirugano de hecho le digo a los caprelidos que bueno si se me va la pinta pues bueno no pasa nada pero los pobres ciruganos que tienen que esperar pero pero no se requieren habilidades especiales simplemente pues trabajo costa toda nuestra vida entonces bueno pues una vez que hicimos esta parte trasonómica que me estaba más ya al principio que intentamos buscar la parte aplicada primero porque hombre es interesante buscar siempre la parte aplicada de las cosas pero también un poco forzado a la falta de financiación en trasonomía en la que no se puede todo el tiempo estar quejándose sino decir bueno vamos yo quiero hacer trasonomía la trasonomía es importante pero a mi que me van a dar dinero por ver la aplicación de mis bichos pues vamos a ver la aplicación de mis bichos para poder tener dinero y poder hacer trasonomía que la voy a hacer también pero también a uno le gusta pues que sus bichos sirvan para algo lo que pasa que también hay que reivindicar la ciencia básica no se puede decir no voy a hacer ciencia aplicada y abandono lo básico porque no dan dinero para investigar no hay que luchar porque lo básico se financia pero bueno no es incompatible una cosa con otra entonces bueno pues en CELTA que es donde yo hice mi tesis estudiamos los capreros del puerto de CELTA y vimos que eran muy buenos que indican ¿cómo se sabe eso? como un bicho que fue enviado eso es un mismo montón de datos físico-químicos y evaluamos las distintas zonas de CELTA zonas más contaminadas otras zonas más limpias y luego superpusimos los datos de los capreros de la comunidad de capreros también muchas especies que solo tenían algo bueno pues había especies que solo vivían en zonas muy contaminadas como por ejemplo la física marina o la sudorotela fama en algunos casos y otras como la caprela penante que solamente vive cuando hay mucho oxígeno en la agua está muy limpia así no se vive o por ejemplo la caprela anile que también vive de cito con mucha corriente entonces viendo los bichitos nos guardaba perfectamente nos relacionaba perfectamente con los datos y con los datos de la misma mira a partir de este estudio pues podemos decir que estas especies son vindicadoras de agua limpia y en otras de agua más sucesiva bueno pero eso solamente en un sitio bueno pues lo repetimos en varios sitios y también pues en colaboración con gente de Mauricio hicimos un estudio donde también ensayamos la posibilidad de los capreros como vindicadores en un sitio tropical también funcionaba bastante bastante con lo cual es un grupo bastante bueno ¿por qué? porque tiene una gran diversidad de especies especies muy sensibles y especies si todas tienen los mismos requerimientos no nos servirían entonces viendo la comunidad de caprelitos y viendo las especies que hay podemos saber si el sitio está contaminado esa sería una de las aplicaciones donde hemos invertido parte del tiempo de investigación y otra que estamos desarrollando ahora desde hace algunos años con Pablo Pablo Jiménez en el que también lo conocen porque él ha como su tesis hace poco y el centro su tesis en la aplicación de los caprelitos bueno y otro anfípodo en general también en el uso de la política con Elena navaleza algunos también lo conocen como Cerex pero ya trabajan en el acuario y también se analiza aquí en el laboratorio donde trabajan en el acuario y lleva la parte de la y ahí eso su tesis también con las aplicaciones en acuicultura y acuario fijaos pasa el tiempo cada vez tenemos menos recursos con lo cual cada vez los productos que vienen del mar van a quedar menos y forzosamente vamos a tener que consumir productos de acuicultura que es el futuro y eso no es malo es una alternativa que gracias a la acuicultura pues no podemos comer una dorada a un precio bastante bueno que compramos en el mercado y que tiene unos niveles nutricionales buenos por lo cual la acuicultura no es malo siempre que sea lo más sostenible y positivo pero evidentemente tenemos que ir hacia productos de la mayor calidad posible si nosotros comparamos una dorada salvaje a vale y ahí dice euro con una dorada de una granja de acuicultura evidentemente aquí tienen mucho control en cuanto a parásitos es verdad que los piensos están muy bien estudiados y muy conseguidos con lo cual también tienen un valor nutricional grande pero ni el sabor es el mismo ni la apertura es la misma ni la calidad nutricional una dorada salvaje porque un perfil de acuibrazo mejor que la acuicultura es decir que la acuicultura sea lo mismo que si hablamos pues de bellota y de jamón que se ha quedado con chico o pienso o los pollos que viven libre en el campo y los pollos que están haciendo evidentemente la calidad no es la misma lo que tenemos que conseguir como este es el futuro es buscar alternativas para que esos productos de acuicultura tengan la mayor calidad posible bueno eso que tiene que ver con los apredos y con la investigación pues un ejemplo de como una investigación básica puede llegar a la abriga a la abriga no solamente en acuicultura sabéis que bueno hoy en día muchos de vosotros tienen acuarios los tortuguitas algunos peces tropicales y eso hay que echarle de comer entonces en acuariofilia también sería interesante buscar productos alternativos porque no entonces quien dice o porque no te daría bonito que dentro de unos años pues se vendiera capri, gloria, fricidado y como es verdad que es difícil recolectarlo en grandes intensidades y todavía no está puesta a punto una cría masiva en condiciones controladas en un recinto tendrían que recolectarse del medio marino pero bueno se podían vender con una delicadeza suficiental en un aporte de ácido graso omega 3 y esto un poquito enlaza con la patente que comentaba más allá de que bueno pues todavía pues hay que trabajar mucho en una empresa nosotros no tenemos un perfil profesional con perfil empresarial tomamos perfil investigador entonces tiene que conseguir pues contactar con personas con ese perfil empresarial que estén interesadas y más bien que no hay tiempo para tantas cosas entonces es verdad que esa parte más empresarial pues está un poquito ahí del aire pero bien sabe si en el futuro pues eso se puede de hecho bueno pues ya a raíz de los estudios de Elena de la tesis ya se están vendiendo anfípodos amarideos que son los mismos de los caprelinos los gorditos los que cuando vamos por la playa playa arenosa que le llaman las pulgas de mar que van dando y saltan pues esos son los mismos de los caprelinos también son muy ricos como omega 3 y Elena los estudió en su tesis y ya hay muchas páginas web que están vendiendo pues gamaridos para darle de comer nosotros los mandan vivos a casa con lo cual a raíz de sus estudios y realmente pues te da la ilusión que bueno fue un estudio científico puro y duro porque sus estudios eran de ciencia básica ella estudiaba el ciclo de vida ella que llegaba un ciclo de vida rápido que se podía ampliar bien estudió el análisis nutricional que eran muy ricos en omega 3 pues gracias a esos estudios siempre la satisfacción aportar un poquito granito de arena en el punto de la infección y volviendo a la cultura si nosotros tenemos aquí las aulas de la cultura normalmente decíamos que los caprelinos por un lado les gustaban mucho los estados artificiales ¿verdad? y por favor de todo eso y además decíamos que comían miel de cilla que les gustaba mucho el de trito que transformaban esa miel de cilla en ácido graso pero bueno para alimento de fe bueno pues de forma natural cuando nosotros vamos a una aula de dorada pues hay un montón de caprelinos de forma natural y de estos años porque les gustan los bordes de las aulas o las puertas de la vida social o las bollas porque además tienen comida de todos los restos de pienso y de la mientecilla que suelta la empresa entonces si nosotros ideamos en colaboración con la empresa y se ponen estructuras que aumenten las superficies por ejemplo por goya sobre las compuertas de fondo o alguna red o alguna estructura de nasa vamos a facilitar la superficie que tengan esos caprelinos para engancharse y entonces podemos aumentar mucho esa población de caprelinos de forma no nos está costando dinero ¿por qué? porque esos caprelinos se están comiendo la puerta de grado que suelta los peces nos está haciendo que el cultivo sea sostenible desde la próxima a la hora no la cultura multitrópica integrada necesitamos integrar varios cultivos de forma que uno se aproveche de los desechos del otro y no nos cueste el dinerito criado y encima te limpias el medio ambiente y entonces luego estas estructuras se recogerían se lavan con agua dulce y luego se pueden bien se mantienen vivos o bien simplemente se militarizan o se incorporan en un sistema multitrópico que están ahí para que sean biotipos de la forma lo cual bueno son ideas que todavía evidentemente no están puestas en marcha porque no es tan sencillo todo se pueden cantar con las empresas hay que poner esas estructuras hay que hacer estudios que realmente cuantifiquen el beneficio económico que pueden tener cuántos caprélidos se pueden se pueden criar de hecho ya hay algunos estudios hechos con anfípodos de compañeros de Alicante que pusieron en jaula una nutricura y realmente vieron que había muchos anfípodos y cuantificaron incluso pues las toneladas de peso que se podían sacar y podía ser algo que podía ser rentable con un cambio y ahora para ir terminando pues simplemente deciros que este estudio de los caprélidos pues yo con la tesis doctoral no empecé solo con con caprélidos a mí me gusta mucho la ecología y entonces pues empecé viendo un poquito todos los quichillos que había en el segmento porque yo la tesis era en el segmento tú eres pues la suerte de poder hacer en Ceuta y los que hay estaban en Ceuta habréis visto que el puerto de Ceuta no es un puerto particular o sea es un puerto particular cuando yo dice no hay problema pero es un puerto es un puerto muy especial porque tiene doble entrada a diferencia de otros de otros puertos que solamente tienen una entrada y por qué estoy contando esto porque es otra de las aplicaciones que desde de los bichos podemos llevar un poco en este caso hacia la ingeniería y hacia el papel que tienen los organismos en el diseño por ejemplo en este caso de estructura y la hace un poquito con las desechas que estaba antes del texto y de la estructura de la comunidad el puerto de Ceuta que tiene doble entrada permite que dentro el sedimento sea más heterogéneo a diferencia de otros puertos que están mucho más embolsados ese sedimento más heterogéneo va a tener mucho más orgánico entonces aunque el puerto esté contaminado por dentro tiene mucho signo es lo que falta en otros puertos simplemente con esto ya vamos terminando fijaros este esquemita donde tenemos el oxígeno del fondo el grado de contaminación y el número de especies de noche en un puerto convencional hay mucha contaminación estaríamos aquí y hay muy pocos signos ¿por qué? porque está embolsado hay mucha renovación de agua en esas condiciones tenemos muy poquitas especies fijaros la situación opuesta poca contaminación mucho oxígeno en el fondo un sitio que está poco contaminado una zona poco contaminada y tenemos mucha gente ¿qué pasa en el puerto de Ezeo? porque tenemos una situación como decíamos antes en la dificultad cuando vemos los niveles de contaminación son altos en el puerto hay muchos kilos de los barrios de los barrios de los barrios que caen dentro del puerto pero a diferencia de otros puertos esa doble entrada permite que haya muchos signos entonces al haber muchos signos aumenta la concentración de oxígeno en el fondo y en esas condiciones de mucha contaminación y mucho oxígeno nos encontramos también muchas especies evidentemente estas especies distintas de una zona urbana por lo cual es un ecosistema mucho más sostenible desde el punto de vista ambiental para hacer un puerto con dos como he dicho ya en los puertos de Alenfira se hizo una obra y se tuvo en cuenta y se crearon unos túneles para que se hubiera más renovación por lo cual esto sí que puede y luego hay algunos compañeros que trabajan en modelos hidrodinámicos y que están aplicando lo que nosotros trabajamos en los bichos para hacer nuevas estructuras o la tesis que comentaba de Paco les está viendo los distintos los diques las escoyeras pues cual es la más sostenible ambientalmente cual es muy bien más bichito eso es interesante poder recomendar a los ingenieros cuando hagan un muelle de una forma o de otra con los materiales o procesos interesantes igual que es interesante pues incluir todos estos animales en índices bióticos a veces pues la consejería necesitan herramientas de gestión los políticos muchas veces pues tienen que dar herramientas sencillas entonces tienen que hacer índices sencillos que les puede hacer cosas complicadas entonces Carlos que también es compañero del laboratorio le hizo ya sus tesis con los anfípodos y él estudió mucho la ecología empezó con cuevas submarinas pero ahora está muy centrado en la aplicación como indicadores que está pues trabajando en previsiones de índices pues puede ser más interesante y es un campo también bastante bastante bloque al índice biótico y dice basado en la abundancia de los bichos que aportemos como herramientas a la administración y que podemos utilizar esos índices y bueno el tema de la F6 pasora que os comentaba antes de la tesis de Gema un campo muy bonito además como os digo pues muchas veces si no tenemos muchos medios pues nos podemos ir a los puertos deportivos que básicamente trabajar necesitamos el área de un ceo al puerto además pues bueno normalmente son de fácil acceso siempre pues te dan los permisos te autorizan a entrar tú dices la palabra no somos los píos con lo cual pues es verdad que es una suerte porque entramos en todos los cuerpos deportivos y nos ponemos ahí a trabajar no venimos a ver los bichillos no sé qué no nos ponen problemas siempre es bueno tener los permisos y como os decía pues hay muchas específicas ahora que son las que están estudiando y antes no les traigo de poliqueto tenéis toda la vida que hay que dar una boya en un puerto si os va a ir a un puerto y uno se cree que en el puerto no hay nada en el agua sucia pues levantáis una boya tenéis las intensidades de animales distintas que hay de filos diferentes de ondas de acridia de poliqueto hay un montón de cosas para estudiar y el poli de todas estas actividades importantes que se pegan allá a dar a ratificar como sabían pero obviamente no se habían hecho estudiando cosas cerca que no requieren mucho dinero y en las que podemos descubrir cosas interesantes y bueno aquí tenemos como mostramos los puestos puestos cuadrículas alcohol los bichitos y bueno es importante siempre etiquetar bien las muestras a veces se entera un producto muy grande de muestra la de los bichitos luego la de los segmentos que nos vemos para ver si nos acompañamos relacionados con los bichitos que nos encontramos y bueno pues lo que hacemos fijaros la de cosas que hay para poder investigar no solo en biología marina sino en lo que ocurre hay mucho no penséis que todo está hecho que va hay poco hecho lo que hay es que tener ganas de hacer cosas y sobre todo pues de pensar y de al menos intentar hacer me gusta la investigación pero si es que yo pues no tengo a lo mejor de buen expediente entonces no me va a dar una beca no importa evidentemente el expediente es importante claro el expediente te abre la puerta directa a través de una beca oficial eso es verdad quien tiene buen expediente pues tiene una beca que es de U directamente sin depender de nada más pero hay muchos compañeros puestos que tienen que han conseguido beca acordaros del caso de Pablo en su presentación él no tenía un expediente brillante pero solo fue trabajando fue en otras áreas y luchó por lo que le gustó eso se lo valoraron una beca para cuatro años entonces fijaros que no todo está perdido aunque no tenga el buen expediente y os gusta la investigación eso sí evidentemente es un trabajo muy bonito pero muy sacrificado muchas veces pues aquí todo se ve muy bonito hay los lichitos no sé qué muchas horas muchos sacrificios y mucho trabajo pero realmente yo que os puedo decir merece la pena pues sí la verdad que me considero muy afortunado por tener la posibilidad de dedicarme a lo que más me gusta es verdad que ahora pues claro ya pues una vez que ya consigue la plaza viene la parte negativa la parte buena de la estabilización pero la parte negativa del papeleo de la burocracia cualquier proyecto cualquier cosa pues vamos y ellos en el laboratorio porque yo todos los días me estoy quejando ay que dedica nada más tengo que mandar papeles de esto que si las facturas que si no sé qué te convierte básicamente pues hace el trabajo de secretar de secretario la mayor parte del tiempo tiene que sacrificar un poquito a la investigación pero bueno todos son etapas durante que ustedes si juegan que tienen que hacer burocracia pero están más centrados en tu investigación toda la etapa tiene que ser parte buena y su parte pero bueno yo no me arrepiento de nada y es verdad que es lo que os diré a la investigación por un trabajo muy sacrificado pero también pues podéis ver como desde la investigación luego se puede dar el salto a aplicar esa investigación en algunos terrenos profesionales ubicados las empresas necesitan y por desgracia pues tenemos muy pocas es algo que hemos hablado en sesiones anteriores y tenemos muy poca conexión con la empresa con el mundo empresarial porque la universidad dicen mucho que si no se que que si no es máster profesionalizante pero ni hay máster profesionalizante ni se favorece que haya profesores asociados que vengan a aportar su conocimiento de la empresa y realmente no conocen nada de la empresa de primera manera nosotros aquí si yo puedo hablar de la investigación pero no tengo ni idea del mundo empresarial si necesitaría porque hay compañeros miembros en la gente o en la GAPA en distintas empresas y que puedan aportar su visión por lo tanto eso es algo que tenemos que ser autocríticos y mejorar mucho en la empresa creo que es algo que estamos a años lujo en otros países y a veces habla mucho de la aplicación no se facultad desde la universidad que tengan más contacto con la empresa porque la mayoría de vosotros posiblemente no os dediquen a la investigación porque no están a la vida empresarial necesitaría alguna colectividad o alguna curiosidad bueno yo primero aplaudirá ¿tenéis alguna pregunta para ellos? por favor una preguntilla bueno yo he cogido el móvil porque tenía que apuntar una cuanta cosa no voy a hacer quería apuntar una excusa si te quería preguntar con respecto a la ciencia o sea has dicho cómo podría ser los que han estado elidos si viera en la cultura pero criar en la actividad yo he dicho que había un grupo en el que había un grupo que ya estaba haciendo algo pero ¿qué es la utilidad pasiva de caprélidos que no sea en su medio natural como ha puesto aquí al lado en el mar al lado de la dorada ¿se podría llegar a hacer o piensas que en el futuro? si yo creo que se podría hacer quizá más que con caprélidos con gasmáritos que algunos son más resistentes con los otros y de hecho ya ahora Pablo está en Francia en Alemania con un grupo que está intentando sacar la cría a gran escala de uno de estos anfípodos para conseguir biomasas importantes porque Elena ha hecho algunos ensayos en su tesis pero ahora hay que pasarlo a escala industrial entonces por un lado pues el grupo de Alemania está trabajando en el tema de la cría masiva y luego también en la semana desde las investigaciones de Elena en su tesis pues vosotros conocéis que el cultivo del pulpo es el pulpo vulgar y el pulpo que tenemos aquí pues básicamente hay un cuello de botella ahí porque no no hay pulpo de acupuntura porque no se consigue sacar para adelante las paralarvas esos pulpos tienen unas larvitas pequeñitas a diferencia de otros pulpos tropicales Elena trabaja con los pulpos tropicales los pulpos tropicales directamente salen un pulplito chiquitito no tiene fase de paralarva entonces eso le venían super bien los anfípodos y Elena completó y los pulpos que los criaba con anfípodos eran mucho más nutricionales pero ese artículo sirvió de base aunque eran con pulpos tropicales para que ahora investigadores de Lío de Alicia y también de de Canarias en colaboración con Pejanova que ahora desarrollando no sé si se lo habéis visto en la prensa pues con un anfípodo un alimento alternativo porque han tenido muy buenos resultados preliminares para las larvas de otros pulgares entonces si se consigue cerrar el ciclo dándole comer esos antípodos de las larvas lo cual este grupo de Lío de Canarias en colaboración con Lío también de Galicia están trabajando con Pejanova de hecho con un contacto porque bueno podemos colaborar con ellos y de hecho la información debe fluir y bueno pues nosotros muchas veces pues estamos contentos lo que pasa que luego claro ya cuando te metes un poquito en el mundillo empresarial hay cosas muy buenas y también cosas muy malas porque claro después ya en el mundo empresarial pues ya pero las empresas tienen sus efectivos sus cosas no sé cuánto no sé qué entonces ya no es todo tan bonito ¿no? con lo cual al final dices tú bueno a mí dejarlo yo hago a mí un cultivo de bichillo y vosotros hacéis lo que queráis con los bichos y porque no tenemos ¿no? en la investigación pues no tenemos una pan de creciamiento pero es verdad que ahí sí que ves y a mí eso por ejemplo no me no es verdad que no he tenido ninguna gran experiencia negativa pero sí que me he hecho un poco para atrás porque ya entonces cuando entra la empresa pierde el sentido exactamente ya parece un poco ya no es la entusiasmo ya cuando hay dinero de por medio ya las cosas son más complicadas entonces pero bueno pero hay hay empresas ya interesadas y hay gente que está trabajando en eso evidentemente nosotros tampoco podemos abarcarlo todo nosotros hacemos nuestra partilita y estamos contentos de que la investigación base que hacemos pues sirva de apoyo a investigaciones más aplicadas no se tiene que sentir orgulloso no tiene que decir ¡ay qué rollo! a las empresas pues fíjate si hubiéramos montado nosotros la empresa pues sí pero que no podemos hacer mejor yo creo que yo creo que si alguno de vosotros viene mañana quiere ser rico quizá a lo mejor no debería estar aquí a lo mejor alguno de vosotros es muy brillante y consigue realmente pues hacerse rico con una gran idea pero es verdad que yo creo que nuestra carrera es mucho más por la curiosidad por por las cosas y las cosas que nos rodean la naturaleza y todo eso y está bien está bien hacerse rico ya me trataría bien pero por supuesto la verdad es que lo que nos motiva en general a los investigadores son otros criterios y si no no estaríamos dando clases en la universidad eso casi se puede pero yo quería destacar de la charla de José aparte de lo buen transmisor de información que es yo creo que todo lo que aparte de la complejidad que podía ser alguna de las cosas que ha contado las cuentas tan sencillas que parecen fácil y eso es bueno pues eso es un don el poder transmitir la información de esta forma tan cercana luego quería también que os dierais cuenta la importancia de las colaboraciones en investigación el hecho de que haya podido publicar y que haya podido descubrir tantas cosas diferentes y además que haya seguido su motivación por este tipo de animales ha sido entre otras cosas por su capacidad de colaboración muchas veces que en investigación los investigadores se extierran a las colaboraciones porque piensan que otra persona le va a quitar las ideas y eso pues se sufre en muchos departamentos se sufre en muchos grupos de investigación y sin embargo él creo que está abierto a todo tipo de colaboraciones me encantaría colaborar con mí si podemos siempre pienso cuando veo a José y cuando veo al grupo de Teología que en vivo mi vocación pues nada pero que es cierto que colaborar hablar con otras personas siempre enriquece y siempre pueden salir nuevos proyectos nuevas cosas que son muy positivas en la mayoría de los casos también quería hacer mención a una frase que utiliza mucho José y es tuve mucha suerte y me pasó esto pues tuve mucha suerte significa le dediqué mucho tiempo muchas veces es verdad que otras veces el factor suerte es importante pero que el factor suerte os pille trabajando porque si el factor suerte os pille en cualquier otro sitio a lo mejor no lo podéis aprovechar entonces esa es otra cosa que la constancia y el trabajo que él también lo ha mencionado es algo importante y vais a pensar que pesados son pero es que es así o sea si queréis llegar a otro lado es así todo cuesta todo cuesta tiempo energía tiempo dedicado al trabajo cuando a lo mejor os gustaría estar con los amigos y demás pero bueno yo creo que la recompensa del trabajo bien hecho y de llegar a lo que vosotros queréis y a solucionar vuestras curiosidades pues creo que va a merecer la pena en el futuro y tenía yo por aquí alguna otra cosita más también destacar que por ejemplo José os ha hablado de geología os ha hablado de análisis de aguas para saber pues si las aguas estaban químicamente en mejores condiciones o peores condiciones os ha hablado de geología os ha hablado de muchas cosas diferentes y eso quiere decir que sabe de muchas cosas creo que la carrera es verdad que lo que decía José es que es cierto que el objetivo de esta carrera es que salgáis saliendo muchas cosas diferentes de la naturaleza y algunas veces no somos capaces a ver con los profesores de tráfico pero también es importante que vosotros os autoforméis sigáis leyendo sigáis aprendiendo y llegue un momento llega un momento en donde si tenéis una pregunta a lo mejor vosotros no la podéis contestar pero sepáis consultar la ignorancia adecuada para poder contestar esas preguntas que eso os lleve a poder bueno pues investigar o simplemente solucionar un problema en la empresa para la que trabajéis también es cierto que nos hubiera gustado aquí lo que pasa que este año ya no me daba para más haber traído agentes profesional de la empresa eso también es importante porque me imagino que muchos de vosotros en las críticas a estos seminarios podéis poner que solo están en potencia y enfocados a la investigación claro es con lo que nosotros contamos nosotros somos investigadores y contamos con los compañeros para poder hacer este tipo de seminario si las cosas van bien pues a lo mejor el año que viene podemos traer a gente que trabaja en la empresa y os puede dar un enfoque un poquito diferente de cómo se trabaja para una empresa ya os digo que el criterio de la curiosidad y sanar la curiosidad de las empresas no existe es la productividad y la capacidad de producir cosas que supongan un beneficio para la empresa económica y dar las gracias por supuesto a Marisa a Pepa a nuestro cámara a Juan Carlos y a Ana nuestra técnica informática que nos ha permitido que todo esto funcione todos estos días porque la verdad es que bueno sin su ayuda todo esto se hubiera sido imposible esta sala la conocéis como es normalmente todas estas sillas las ponen para vosotros las quitan cuando terminan y quería por supuesto que le dierais un aplauso muy grande no lo conté en clase pero bueno todos estos seminarios han sido grabados cada vez habéis visto al cámara todas las veces y están en el canal que tiene la Universidad de Sevilla y un canal de televisión y los tiene la Universidad de Sevilla si lo buscáis los podéis encontrar por ahí por favor por alguna pregunta por aquí ¿ha levantado la mano? ¿nadie nadie quiere preguntar nada? bueno pues una vez más darte las gracias José muchísimas gracias y con esto cerramos los seminarios del CRI daros las gracias a todos por vuestra asistencia y vuestra respuesta a estos seminarios gracias